Hola, bienvenido a tu podcast Mentesana Tips. Yo soy Blanca Mary Sánchez, tu host, y hoy estoy muy feliz de poder hablar con ustedes en esta edición especial de un tema que todos necesitamos, el autocuidado. ¿Cuántas veces en la vida nos hemos quedado pensando en, oiga, ¿será que yo sí lo estoy haciendo bien? ¿Sí estoy centrándome en lo que me permite tener bienestar, equilibrio, potenciación? Pues, para resolver esta y otras preguntas, hoy tenemos dos invitadas de luz. Tenemos con nosotros a Antonella Giraldo. Antonella es psicóloga, es coach, y fuera de eso es una experta en acompañar personas a reescribir su vida. Anto, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, súper bien y contenta la expectativa para traer herramientas muy útiles para las personas. Bueno, y no solamente hoy nos acompaña Antonella, sino que también tenemos una invitada muy especial, que es Lui Gutiérrez. Luisa es coach, es colega, trabajadora social, es experta en bienestar, en liderazgo, en cultura y muchas cosas más, pero pues que se presenten ellas. Lui, ¿qué me faltó decir? Hola, Blanca Meri, hola, Antonella, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy súper honrada y muy feliz de estar en tu podcast Mentesana Tips, que además es uno de mis favoritos, entonces estoy muy contenta de estar acá. Bueno, ¿qué te faltó decir? Nada, me dedico a acompañar empresas, a desarrollar equipos, a que potencien todas esas habilidades que ahora las llamamos las Power Skills, porque es que son las más importantes para poder triunfar en este mundo laboral. Entonces, a eso me dedico. Acompaño a Empresas y Líderes. Muchísimas gracias. Bueno, ahí ya saben pues que esto es otro nivel de invitadas que trajimos hoy para la edición especial y con ella yo quiero cerrar como este ciclo de hablar de temas diferentes, de temas que nos unen, que nos cuestionan y que nos permiten ver la vida como desde otra perspectiva. Entonces, quiero que cada una comencemos diciendo que es para nosotras autocuidado. Empecemos con Luisa. Luisa, ¿para ti qué es el autocuidado? ¿A qué te suena esta vaina? Y puede ser por allá en el mundo corporativo donde te mueves o en el uno a uno o en tu vida personal. Bueno, Blanca Meri, mira, para mí el tema del autocuidado es todas aquellas prácticas, iniciativas, hábitos que tenemos y desarrollamos no solamente en nuestra vida, sino también en nuestro trabajo encaminadas a la protección de nuestra salud, enfocadas en el mantenimiento de nuestro bienestar y definitivamente en elevar nuestra calidad de vida. Anto, ¿y tú qué dices? Para ti, ¿cómo suena el tema del autocuidado? ¿Cómo piensas que esto es importante? ¿Cuál es como ese concepto que tú tienes del tema ahí? Bueno, para mí el autocuidado son esas prácticas que hacemos de forma diaria, tanto para cuidar nuestra salud física como nuestra salud mental, para cuidar el activo más importante que somos nosotros. Ay, eso suena muy lindo. Para mí el autocuidado, yo pienso que es como ese mapa de ruta, como ese plan que tú tienes en el que comienzas a decir qué tanto balance hay, qué tanto balance tengo en mis relaciones, qué tanto balance tengo en lo que estoy viviendo yo conmigo a nivel personal, qué tanto balance hay en mi mundo laboral. Pero yo no sé si ustedes vieron, chicas, la semana pasada salió el informe del tema laboral y estamos muy graves, por eso creo que también quise que habláramos de este tema. Las personas están aburridas, las personas están en la desesperanza, la gente siente que lo que hace no es importante y muchos incluso dicen, pues es que esto lo hago porque me pagan y porque no hay más alternativas. ¿Qué opinan del tema? La que quiera, nos cuenta. Esto es una conversación de nosotras. Ellos allá están pilosos escuchando a ver qué es lo que tenemos para contar nosotras. Bueno, pues miren, yo creo que esto se debe también como a tantos cambios que hemos vivido en los últimos años, ¿cierto? Es que en un lapso de cinco años se han transformado completamente las formas de trabajo, llegaron nuevas formas de trabajo. Hoy en día confluyen además dentro de un mismo ambiente laboral, dentro de una misma organización, una serie de generaciones, personalidades, intereses diferentes y todo eso hace, pues pucha, que nos confronte, ¿cierto? Y que sea también mucho más complejo como enfrentarnos a esos retos laborales. Entonces creo que mucho del agotamiento que se está viviendo en este momento, de la desesperanza, miren, eso a mí me ha tenido como con el corazón en la mano porque es que hay un dicho muy cierto y es que la esperanza es lo último que se pierde y el día en que uno se despierte con desesperanza, fue pucha, es un llamado de atención serio, muy serio, a cambiar de trabajo, a buscar otras perspectivas. Le decía yo ayer a un equipo al que estaba acompañando, es el momento de pedir unas vacaciones, ¿cierto? De desconectarse realmente. Entonces es realmente preocupante, digamos que es todas las personas que trabajamos precisamente por el bienestar y por acompañar a todos en ese equilibrio o en ese balance que buscamos idealmente entre la vida laboral y la vida personal. Estamos muy, muy preocupados porque es que el enfoque también está yendo mucho solo hacia el trabajo, ¿cierto? Entonces toda la vida está girando como en torno a eso y eso precisamente es lo que está haciendo que nos agotemos, nos saturemos y que en últimas terminemos quemados en el trabajo. ¿Y tú qué dices, Anto? Bueno, Blanca, yo creo que comenzamos como por uno de los grandes errores que es ser demasiado productivos. Nos enseñan desde muy pequeños a ser productivos, a estar como en ese movimiento todo el tiempo y hace que terminemos teniendo como unas exigencias muy, muy grandes en el área también laboral. También después de la pandemia, como esto del trabajo en casa. Entonces, claro, tienes el trabajo en la casa, tienes que ser productivo, almuerzas trabajando, haces todo esto, o sea, no respetas esos tiempos ni generas como estas prácticas de autocuidado que es lo que vamos a hablar hoy y terminas estando todo el tiempo en productividad, en medirte, trabajando más del tiempo que debes trabajar, levantándote rápido a trabajar y te dejas de lado como esa parte a nivel personal. Entonces, para mí, creo que todo es un sistema y va conectado. Entonces, es más o menos eso. Hay un ítem que se correlaciona con esto y es el FOMO. ¿Lo han escuchado? El miedo a estarse perdiendo algo. El uno decir, tengo que estar hiperconectado, tengo que contestar, el WhatsApp, tengo que contestar, todas las notificaciones, tengo que ver el correo 700 veces al día y de repente la vida no te da. La vida no te da y el estar abrumado de me estoy perdiendo la última tendencia y tengo que estar a la vanguardia y no he hecho el tu, 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 el último baile de TikTok para que todo el mundo me vea. Como que ese FOMO nos está pasando una cuenta de cobro grande. Yo la veo en mis clientes de, es que no me da la vida para ver todos los correos. Me voy a dormir y tengo 10 correos y me levanto y tengo 400. Estoy en una reunión y me estoy acá hablando con Luisa y Antonella. Me están mandando mensajes hechas de cosas que no tienen nada que ver con el tema que estamos trabajando. Entonces yo siento que cada vez como que toda esta velocidad nos está quitando vida, nos está quitando la capacidad de centrarnos, de ser conscientes. Y yo peleo con un término que dijo Luisa ahora, pero esperemos a ver si la pelea se pone grave. Porque vivo peleada con el término de equilibrio vida-trabajo. Porque es que yo pienso que solo tengo una. Entonces me toca equilibrarme ahí de entre los que tienen niños, por ejemplo, de momento de ser mamá. Luisa ahora cuenta el caso que ella que es mamá. De ser mamá, de ser conferencista, de estoy al frente de una empresa y fuera de eso tengo esposo. Entonces, ¿cómo tener ese balance? O Antonella con sus gatos, que es una responsabilidad enorme. Yo con mis matas. A mí es la que me toca más duro. Pero de verdad es uno decir, ¿cómo logro tener ese equilibrio? Luisa cuenta el chisme. ¿Tú cómo haces con el bebé? No, la verdad es que es una locura. Y yo, digamos que soy partidaria de no utilizar el término equilibrio, porque es que realmente a eso es imposible llegar. Nada más pensemos la cantidad de horas, las personas, por ejemplo, que deben ir a un lugar de trabajo y que además de eso hay un tiempo de ocho horas que hay que cumplir dentro de esa jornada, ¿cierto? Entonces son las horas de desplazamiento, más las ocho horas laborales, más las otras horas que me demoren llegar a mi casa. Entonces, equilibrio y balance no va a haber. A mí, ¿cómo me gusta llamarlo? Es el flujo. Flujo, vida laboral, vida personal, porque es que eso es lo que hacemos. Fluir entre unos y otros. Hay días que mi agenda, yo la puedo cumplir a cabalidad. Yo tengo cinco horas realmente productivas en mi día y son las horas en que mi bebé está en el jardín. El resto del tiempo yo lo tengo destinado para compartir con él, para estar con él, para salir a comer el helado, para compartir con el esposo, para visitar a la mamá, para además de todo atender otros pequeños asuntos en espacios que pueda. Hay días que lo puedo cumplir, hay días donde Simón amaneció enfermo y la prioridad es atender a mi bebé. Entonces, yo pienso que también es, primero, ser organizado, ¿cierto? Se requiere una disciplina importante. Y, segundo, es también saber y no juzgarse ni sentirse culpable en aquellos días donde definitivamente la agenda no se puede cumplir. Y es que todo tiene límites, ¿cierto? Y yo creería que esa es la primera herramienta que yo quiero entregar para el tema del autocuidado aplicado al mundo del trabajo. Y es que sepamos poner límites. Tenemos que saber que después del trabajo el tiempo es o para nosotros, o para la familia, o para los amigos, pero no más para el trabajo. Ya estuvimos ahí. Y si nosotros estamos ahí en presencia y en conciencia plena de lo que estamos haciendo, pues vamos a ser colaboradores altamente productivos, ¿cierto? Si somos responsables y muy juiciosos, pues no vamos a estar durante esas horas de trabajo, digamos que desperdiciando tiempo, sino entregando lo mejor que nosotros tenemos. Y el resto del tiempo saber poner esos límites, yo creería que es lo principal en el autocuidado para el trabajo, ¿cierto? Tanto como tener los límites claros, tener jornadas de desconexión, permitirnos también esos espacios y esos momentos de descanso para poder retomar, porque si no es muy difícil. La verdad es que balance y equilibrio no, hablemos de flujo. Me suena muy, muy bien, me gusta. Anto, ¿tú qué piensas con el tema de estoy fluyendo, estoy conectada, en qué momento de la vida me siento? Y lo otro que ves tú desde una visión más de terapeuta, que tú tienes una mezcla muy interesante, porque eres psicóloga y coach. Las personas que te están llegando, ¿qué ves frente al tema autocuidado? Blanqui, mira, el tema de autocuidado está muy estigmatizado. Lo que pasa es que a nosotros nos enseñaron producir, producir y estar en movimiento. Y yo creo que la productividad y el tiempo de ocio tienen que ser directamente proporcionales, porque en ese tiempo de ocio es donde recargamos, donde tenemos idea, equilibramos el sistema nervioso, que es muy importante. Ahora veo muchísimo en mis pacientes que todo el tiempo están tan acelerados en cumplir objetivos que olvidan esa conexión y terminan desarrollando una ansiedad, una depresión, se terminan autosaboteando demasiado. Entonces, para mí, la productividad debe ser vista desde las áreas de nuestra vida, desde cada una de esas áreas. Cómo esas áreas tienen que estar en equilibrio para que yo me sienta bien, porque si yo estoy bien, todo afuera va a estar bien, porque yo me voy a encargar de eso. Pero si no lo hago, todo se va a perder y va a perder como ese horizonte. Entonces, veo demasiado esto. Y es un tema, lo que dice Luisa, de los límites. Los límites son súper importantes, pero primero yo mismo ponerme los límites, porque tú no vas a saber poner un límite afuera si primero no te estás poniendo ese límite, si primero no te estás diciendo que sí y que no. Y la gente se equivoca mucho creyendo que los límites se ponen en la cancha del otro. Y los límites no se ponen en la cancha del otro, se ponen en nuestra propia cancha para elegir sabiamente que está bien para mí y que no, que resuena conmigo y que no. Nosotras hoy les vamos a dar muchísimas prácticas de autocuidado, pero es busquen la que sea mejor para ustedes, la que pueda ser sostenible, la que los haga sentir recargados, la que realmente hagan como esa conexión. Entonces, eso para mí es súper importante. Y con la parte del coaching, Blanqui, nosotros estamos mucho en el futuro. Se nos está olvidando la aquí y el ahora. Se nos está olvidando que acá en el presente es donde tenemos que actuar para llegar a cumplir esos objetivos y esos sueños. Yo lo veo como, vamos a llegar al objetivo. ¿De qué forma quieres llegar a tu objetivo? ¿Quieres llegar sin un ojo? ¿Quieres llegar enfermo? ¿Quieres llegar con una ansiedad? ¿De qué forma quieres llegar? Entonces, a diario elegimos eso. Un elefante se puede comer completo, pero no lo comemos a bocados. Entonces, ¿cuál va a ser ese pequeño bocadito que te vas a comer hoy que va a ayudar a que llegues a ese objetivo que tú quieres, pero desde tu propio bienestar? Porque no podemos tener todo perfecto afuera y adentro la casita destrozada. Y miren que este es mi caso. Story time. ¿Cómo les parece que a mí me pasó? Las cosas comenzaron a crecerme, empezó a ir súper bien. Estaba montada en un avión tres semanas al mes. Las finanzas son sonando, pero llegué a un punto en que estaba rendida. Que me ponía la cabeza en la almohada y ni siquiera me podía dormir de lo cansada que estaba. Que tenía una niebla mental la tremenda y no me podía enfocar porque tenía abiertos tantos, digamos, tantos proyectos. Tenía tantas tareas que la vida no me daba. Y yo sé que muchos de los altos ejecutivos que nos escuchan en este podcast allá deben estar diciendo, por dos, de que nos identificamos con estas situaciones y nos falta cuidarnos. Y yo no sé, hay Lu que piensa, pero muchas veces esperamos de, no, es que el proyecto de felicidad de la empresa, del plan de bienestar, y estoy completamente de acuerdo con Anto, tengo que partir de mí, de yo que estoy enciendo para cuidarme, para sentirme bien, cuál es como ese plan de, bueno, yo siempre digo de trabajo interno, que son mis mínimos que hasta que no les di la vuelta y los incorpore en mi vida, todos los días de la vida, sea Navidad, sea Viernes, sea Julio, sea el momento que sea, como que yo no me pude restaurar. Pero, ¿por dónde arrancar? ¿Tú qué dices, Anto? Paso número cero. ¿Qué hacemos? Bueno, para mí el paso número cero sería elegir algo que te guste, alguna actividad. Puede ser mover el cuerpo, puede ser meditación, algo que tú elijas que te haga sentir como expansivo. Yo lo veo de esta forma, Blanca. Yo creo que nuestro cuerpo es un carrito, y el carrito para iniciar por la mañana y meterlo a la autopista necesita calentarse, necesita hacer trabajo. Entonces, para mí, la primera práctica como de autocuidado sería algo que vaya enfocado a uno, leer, meditar, algo que me haga conectarme conmigo y con esas metas. En ese instante puedo escribir tres metas que voy a alcanzar durante el día como para tener como mayor tranquilidad y mayor claridad. Entonces, para mí, lo primero sería el ser desde nuestro interior. Bueno, ¿y tú cuál haces? ¿Cuál es tu punto cero para iniciar el día? Y ahora Lu también cuenta. Yo les cuento. Lo primero que hago por la mañana es tomarme un vasito de agua y meditar. Para mí es un innegociable iniciar el día meditando. Ya después de ahí, ya como que el carrito está calientito, va a poderlo meter en la autopista. Y de hecho, vamos viendo la diferencia. Mira que desde que yo hago como una rutina en la mañana de esas prácticas de autocuidado, en la noche, al terminar el día, uno termina como menos agotado, menos cansado y abrumado. Porque es que, imagínense, yo lo veo de esa forma. Tengo este vasito lleno de agua. Puedo tomar, le puedo dar agua a las personas que amo. Pero imagínense que este vasito está vacío porque hoy no lo llené. Hoy no me encargué de mí. Hoy no me encargué de mi ser. Entonces, viene Blanca y me pide agüita, se la doy. Viene Luisa, me pide agüita, se la doy. Y cuando yo voy a tomar, no tengo agua. Yo lo veo de esa forma. Muy lindo, me encanta. Lu, tú, punto cero y cuéntase tuyo. Bueno, muy bien. Yo creo que es súper importante dos cosas. Primero, ser muy conscientes con qué estamos alimentando nuestro cuerpo. Como para seguir con la analogía que hace Antonella, es qué tipo de gasolina le estamos poniendo a ese carrito. Y qué sería nuestra alimentación, ¿cierto? Y actividad física. Necesitamos algo que nos eleve la energía. Yo, por ejemplo, pues a mí me gusta el yoga. Entonces, yo hago mis estiramientos. No puedo decir que soy una yogui, pues, consagrada. Pero sí me gusta hacer mis estiramientos. Me encanta poder iniciar la mañana con una rutina cortica. Además, que la gente cree y está en el imaginario colectivo que necesitamos una cantidad de horas y de tiempo y de recursos y de dinero y de vestuario y de elementos y herramientas para hacer algo. No. Yo pongo mi celular, pongo un video de YouTube y a lo sumo tengo un map donde puedo hacer la actividad física, pero muchas veces hasta en pijama. Entonces, creo también que lo primero es eso, hacer actividad física y concentrarnos mucho y analizar muy bien cómo nos estamos alimentando. Bueno, les voy a contar el mío. Mi punto cero es, acabo de despertar y no he abierto los ojos. Estoy en la cama todavía. Yo lo que hago es ampliar las ondas alfa. ¿Por qué? Porque cuando estoy consciente de que inicio el nuevo día, pero todavía no abro los ojos y no me activo, las ondas alfa, que son las ondas más profundas por medio de las cuales accedemos al inconsciente, están a tope. Si uno todavía no ha abierto los ojos, uno le puede decir al cerebro, cerebro, todavía estoy dormida, tranquilo. Y lo que yo hago es, uno, visualizar mi día. Dos, conectarme con las cosas bonitas, con lo bonito que quiero vivir. Y tres, una intención. Entonces, hoy es mi día de la gratitud. Hoy voy a ser más compasiva. Hoy es mi día de consentirme. Hoy no cuente conmigo, me voy a consentir mucho. Hoy es mi día de ver las oportunidades. Hoy quiero como reprogramar las cosas que ayer no hice tan bien. Y ahí yo me doy cuenta que estoy despierta, me quedo quietecita, me pongo las manos en el pecho y hago mi visualización de lo que quiero ver ese día y le pongo una intención. Entonces, esa es como mi práctica cero. Pero, señoras y señores de la audiencia, esto se pone grave. Y aquí vamos a entrar en una sesión, que a mí me gusta mucho, que se llama ¿Qué hacer? ¿Cuándo? Entonces, primero, Luisa. Luisa, ¿qué hacer cuando me siento insatisfecha? ¿Qué hacer cuando me siento que no estoy en el lugar? ¿Qué hacer cuando siento que me cuesta como transitar este trabajo de una manera consciente y como más satisfactoria? Bueno, yo creería que lo primero es ser muy consciente del aporte real que yo tengo. Yo siento que en gran parte la insatisfacción con el trabajo es que no hemos aprendido a reconocer el aporte y el valor de lo que cada uno hace en el trabajo. Entonces, nos quedamos muy en lo superficial. Por ejemplo, yo, yo hago talleres, ¿cierto? Entonces, si yo me quedo en eso, como que yo hago talleres, no, yo debo ir más allá. ¿Yo realmente qué hago? Transformo organizaciones para que sus personas trabajen mucho más felices y tengan sus habilidades más desarrolladas. Entonces, conectar con el propósito. Es lo que llamamos el propósito. Encontrar de nuestra profesión, de nuestro trabajo, de nuestro qué hacer, una misión, cómo convertir eso tan puntual que hacemos cada día en una misión donde cada uno venga a dar a este mundo lo mejor que tiene para convertirlo en un mundo mejor. Entonces, yo creo que eso es fundamental para poder salir de ese sentimiento y esas sensaciones que yo estoy estancado, estoy insatisfecho, lo que yo hago no es relevante, no aporta, ¿cierto? Entonces, ir más allá, dar ese paso, encuentra tu misión y conecta con ese propósito. Finalmente, va a ser esa motivación diaria cuando uno abra los ojos y diga, qué rico que voy a trabajar en esto. Y no, yo no quiero ir por allá, que es muy diferente. Antonella, ¿qué hacer? ¿Cuándo? ¿Qué hacer cuando estoy estresado, rendido, cansado, que la vida me pesa, ¿qué hacemos? Blanca, las personas creen que tienen que hacer una cantidad de cosas muy grandes o hacer algo que sea mágico, que sea como grandísimo. Primero, si quiero hacerles como mucha conciencia, si sienten que ya no pueden más porque no queremos llegar como a extremos de como un agotamiento, como te pasó, ir a terapia. O sea, es súper importante encontrar ese espacio privado, ese espacio de sostenimiento, ese espacio seguro. Y lo otro es el objetivo, cuál es el objetivo, qué es lo que yo quiero y hacer un pequeñito paso para llegar a ese conectarme conmigo, para descansar, para estar más tranquila. Y es muy bueno ayudar a equilibrar el sistema nervioso. Entonces, descansar, tomarse pausas durante el día, respirar, se nos olvida respirar a veces. O sea, respiramos como no debemos respirar. Elegir un día de descanso, pero un día de descanso real, lejos de las redes sociales, del celular, de cosas del trabajo, porque entonces todo el tiempo tenemos la mente en ansiedad, rumiando, hay como esto, lo otro, lo demás allá. No, es como, listo, no te preocupes, señora. Mente, vamos a anotar lo que tenemos pendiente, pero hoy vamos a descansar. Voy a dormir, voy a comer algo rico, voy a salir a caminar y a conectar con la naturaleza. Conectar con la naturaleza recarga demasiado. Caminar sobre el pasto, esto es también muy recargado, o sea, nos ayuda a recargar demasiado. Comer saludable, ver series, algo que los recargue. Yo creo que nosotros deberíamos tener una práctica al menos que, digamos, la hago esto y me siento como si hubiera descansado dos días o medio día. Por ejemplo, algo que yo hago es ir a cine. Yo cuando voy a cine, como que me desconecto tanto y estoy en tanta concentración en ese momento que me siento al otro día muy descansada. Entonces, esto es muy importante. Y activar ese observador interno. ¿En qué momento estoy en agotamiento o realmente tengo pereza? ¿En qué momento estoy teniendo ansiedad? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Ese dolor de cabeza es en serio algo físico o es que estoy agotada y no estoy durmiendo bien? Cuando activamos ese observador, podemos identificar qué es lo que necesitamos y buscar eso que necesitamos. Así como priorizamos afuera, priorizarnos a nosotros mismos y vamos a tener un resultado muy bueno. Bueno, aquí nuestros queridos oyentes, oigan, ¿ustedes saben que pueden mandar mensajes y preguntas? Los que no saben, pues ya les contamos. Nos mandaron preguntas. Las pueden mandar por Instagram, las pueden dejar en Spotify, en YouTube, en todos lados yo los leo. Entonces, yo les pedí que me mandaran preguntas sobre el tema de autocuidado. Entonces, señoras doctorísimas, ténganse duro. Esto se puso muy exigente. Vean pues, preguntan. La que quiera contestar, si las dos quieren contestar, contestamos todas. Listo. Hay una chica súper poderosa que nos manda un mensaje de no tengo tiempo para hacer la meditación, el yoga, parame la cabeza, salir al pasto. La vida no me da. ¿Qué hay que puedo hacer en dos minutos? Propongan, señoritas. Bueno, para hacer en dos minutos tienes la vida entera. Dos minutos es fantástico. Técnicas de respiración consciente. Es lo más sencillo de hacer. Lo puedes hacer en cualquier parte, mientras vas en el bus, mientras esperas una reunión, mientras estás en una videollamada, en plena reunión de trabajo, en una conversación con otra persona. No necesitamos tanto tiempo para sencillamente aquietarnos un poquito y hacer un par de respiraciones conscientes. Otra cosa es que, lo decía ahorita, es que existe el imaginario colectivo que necesitamos una cantidad de tiempo exorbitante para poder tener prácticas de bienestar. Miren, el tiempo que yo tengo es de 30 minutos y en esos 30 minutos tengo que hacer 15 minutos de yoga, 5 minuticos de meditación y 10 minuticos de escritura, porque es lo que me permite a mí también desahogarme y liberar tantos pensamientos y tantos pendientes, ¿cierto? Entonces, no necesitamos una cantidad de tiempo, necesitamos voluntad y compromiso. Oigan, Sibel, Luisa es la brava, nosotras somos las buena gente. Anto, ¿qué hacemos? Bueno, primero, algo. El tiempo no llega, el tiempo se crea. Para mí no hay excusa. El tiempo lo creamos nosotros con organizarnos, con estructurarnos, o sea, dos minutos. Como tú me dijiste algún día, si no tienes dos minutos para ti, revísate porque ahí hay algo grave. ¿Cómo es? Eso es ahí preocupante. Bueno, si tienes dos minutos, puedes ayudar a regular tu sistema nervioso. Entonces, te puedes acostar un ratito, respirar, sin mirar el celular, sin absolutamente nadie, te tapas los ojitos, entonces ayuda a regular el sistema nervioso. Puedes respirar. Otra actividad que a mí me gusta mucho es en dos minutos, estando muy, muy presente, que estoy observando, o sentarme en el balcón a mirar los árboles, a respirar, a estar demasiado presente y a darme cuenta qué estoy sintiendo, qué está pasando, pero sin estar como solucionando cosas, estando presente. Bueno, ellas son más juiciosas, el mío es más light. Cuando yo escuché esa pregunta, yo pensé, ¿te parece en pocos dos minutos? Prenda la estufa y ponga la mano, a ver si se aguanta dos minutos. No, esto, ni un segundo nos aguantamos. Es subjetivo. Entonces, yo le propondría que coja como estos temas que nosotros estamos, esas estrategias que les estamos dando, esas herramientas, y que las pruebe una cada día. Y la mía es, si solo hay dos minutos, pues me pongo una canción súper chévere. Yo bailo, bailo, canto, estimulo el nervio vago y miren que acá podemos complementar con algo. Me estoy cepillando los dientes, cuando termines de cepillártelos, haz gárgaras, 30 segundos. Tenemos que ahorrar tiempo, no hay tiempo. 30 segundos, estimulas el nervio vago, que es uno de los pares craneales que va por todo el cuerpo y te lleva a la calma, a la restauración. Entonces, listo. Uno, haz gárgaras cada que te cepilles los dientes. Si lo haces tres veces al día y al menos tienes minuto y medio, dale tono a ese nervio vago. Nos queda otro minuto. Póngase un podcast divertido, ponga una canción chévere. A mí me encantan los podcasts de humor. Si yo no fuera en Eurocoach, yo sería un humorista, me encanta. Les pongo chistes malísimos y me muero de la risa, porque eso me saca de la rumiación, me saca como de esta vida tan seria que de repente como que llevamos y que se nos olvida reírnos y que se nos olvida conectar con las cosas divertidas de la vida por estar en formato detoxer muy serio. Entonces, esta sería mi recomendación. Anto. O también buscar un objetivo que sea más grandecito y hacerlo en esos dos minutos. Entonces, quiero pintar un cuadro. En esos dos minutos pinto algo o voy a pintar espiosito o le pinto las orejitas. O sea, algo que te haga mantener ahí como estando presente. Hay una técnica ahora que son como unos cuadritos donde tú les vas pegando unas piedritas pequeñitas que eso también te hace estar ahí contigo. Entonces, hazlo dos minutos, dos minutos por la mañana, dos minutos por la tarde. Es como llegar a ese objetivo grande en pequeños pasos de bienestar. No, tú ya estás de muy derrochadora, ya te gastaste cuatro minutos del día, Antolema. Pero, pero miren, cuando uno mira el domingo que le estaría ahí, felicitaciones, solo has estado ocho horas al día en el teléfono y uno, no, pero no hay veces como esos momentos tan corticos en los que miras el teléfono, ¿qué tal si le damos la vuelta y decimos tres micro breaks de bienestar de cinco minutos? Porque el día de gastar se gasta. Entonces, ya nos gastamos quince minutos del día. Por la mañana, hago un ejercicio de yoga de los que nos propuso Luisa. A mediodía, hago un ejercicio de los de Antonella de arteterapia. Terminando el día, hago neuróbicos o me siento y respiro. Pero yo creo que, que yo creo que es más que hacer del tema del autocuidado una moda súper instagrameable y que a veces suena muy bonito en las compañías, un estilo de vida. ¿Qué opinen, señoras? Eso es correcto. Lo que pasa es que nos quedamos en el, en la superficialidad. Entonces, queremos tener una vida más fit, pero es en busca como de algo externo, ¿cierto? Más que alimentar nuestra salud, cuidar nuestro cuerpo internamente, todos los beneficios que tiene para la salud mental, la oxigenación del cerebro, ¿cierto? Tantas bondades que tiene la actividad física y nos quedamos solo en tener un cuerpo bonito. Entonces, es ir más allá. Sí, es también como si yo lo hago con un, con un propósito más allá, como dice Antonella, un objetivo más claro y que de verdad sea más relevante para mi vida, finalmente, esos dos minutos yo voy a hacer en esos dos minutos la, mejor dicho, la voy a sacar del estadio. Hace días escuchaba a una persona que es mentora como en productividad y ella decía, yo solamente tenía, cuando empezó a crear su propia empresa, ella solamente tenía el tiempo que duraba el recorrido del transporte público de su casa a la universidad y ella en esos recorridos se iba escribiendo su plan de trabajo, a quién iba a llamar, posibles clientes, estudio de mercado, todo lo que es hoy en día su empresa lo construyó en un bus yendo y viniendo y se lo decía a alguien de mi equipo de trabajo esta semana, ella debía ir a dar un taller sobre creatividad y le envió un podcast que hizo Blanca Mary muy genial que me gustó mucho con Valleca y yo le dije, bueno, ella iba para Chinchinada a hacer una actividad y yo le dije, mira, aprovecha el recorrido y te vas escuchando el podcast, cuántas, cuántas horas muertas, cuánto tiempo muerto tenemos en el día trasladándonos de un lugar a otro, ese es el momento para escucharnos un podcast que nos alimente el espíritu, para aprender sobre un tema distinto, para leernos un par de páginas de algo que nos nutra, entonces miren que en realidad yo siento y sí a veces suena como que pues madre, es que a la gente hay que jalarle las orejas, hay que dejar las excusas y tener más voluntad y compromiso con nosotros mismos, es que esto no es para nadie, yo lo digo mucho en mis talleres y en mis actividades, es que esto no lo hacemos para el jefe, esto no lo hacemos tanto solo por la empresa, esto es para nosotros y hay empresas que tienen programas y estrategias de bienestar buenísimas, chéverísimas y las personas las desaprovechan y es una lástima que actividades donde invitan 50 personas lleguen 15, 20 personas a lo sumo y es que el tiempo no nos da la cantidad de excusas cuando la organización con una voluntad y un cariño está disponiendo de un recurso atraído a alguien, están disponiendo además unos espacios, unos refrigerios para que la gente se sienta acogida, aprenda sobre bienestar, cuide su calidad de vida, su seguridad en la misma organización y simplemente no, tengo mucho trabajo, no voy. Entonces lo que yo les digo también es cuando más trabajo tengan, más prácticas de bienestar y de autocuidad debemos implementar porque es que más capacidad cognitiva requerimos y si nos quedamos solo en el hacer, el hacer, el hacer, el hacer, pum, nos vamos a fundir en algún momento y esa no es la idea del trabajo. Miren que por eso es que hacemos estos espacios porque lo primero que necesitamos con las personas es que generen conciencia y para mí si una sola de las personas que nos escuchan en más de 40 países le hace clic, sirvió el que nosotras invirtiéramos este tiempo de nuestra vida. Antoto, ¿qué dices? Ocho horas para nosotros, ocho horas para el trabajo y ocho horas para el descanso pues porque el descanso también es muy importante. Entonces, realmente, ¿cuánto le estoy invirtiendo a cada una de estas áreas de vida? Y hacer mucha conciencia, no en todas las empresas tienen ya este nivel de conciencia, de cuidado, pero si en tu empresa no está porque tú no lo haces, todo el activo que tú hagas hoy para ti va a servirte para tu futuro. Entonces, es demasiado importante que vas a hacer hoy para ti que seas a reserva para tu vejez o para cuando te pensiones porque también vamos a llegar a una pensión pero sin ser capaz de movernos, sin poder ir a viajar, todos esos sueños que planeamos. Entonces, siempre en un mañana, en un futuro, entonces, comenzar a hacer esas elecciones propias si en el trabajo no hay esa cultura. Bueno, chiquillas, me encantó estar acá con ustedes a hablar de este tema tan lindo que yo sé que las tres resonamos. Entonces, bueno, ¿dónde las encuentran? Voy a empezar a compartir por acá las cuentas de ustedes si quieres, Lu, nos das el mensaje final, les cuentas un poquito a las audiencias que están con nosotros, de dónde te encuentran para que vayan a consumir estos contenidos que ellas estarán viendo las cosas muy chéveres. Bueno, genial. A mí me encuentran en Instagram como Lu y Felicidad en el Trabajo, en LinkedIn como Luisa Gutiérrez, ahí estamos constantemente compartiendo tips, ideas, casos, me encanta mucho contar casos y yo lo llamo como historias del mundo laboral porque es que en el trabajo nos pasan cosas y cacharros todo el tiempo, pero de los que podemos aprender mucho para el ejercicio del liderazgo, para el ejercicio del trabajo, entonces me encanta poder compartirles como historias, ahí los espero, para compartirles además muchas otras prácticas, muchas técnicas y bueno, muchísimas gracias por este espacio, me encanta. No, queremos que vuelvan, queremos que vuelvan, que de acuerdo con lo que nos digan nuestros oyentes, oigan, si a ustedes les gustó esta edición de hoy, nos dejan un comentario porque de pronto nos podemos estar animando una vez al mes a hacer estas ediciones especiales para que hablemos de estos temas que yo sé que a ustedes les resuenan mucho. Antonella querida, ¿dónde te encuentran? Bueno, en Instagram como Antonella Giraldo, en todas mis redes estoy así, bueno, muchas gracias Blanca por este espacio, contarles que finalmente mi objetivo es ayudarle a las personas a transformar esa historia de vida, resignificando como patrones del pasado y enfocándonos mucho en ese presente para llegar a cumplir esos sueños y esos anhelos que tenemos en el corazón. ¡Ay, qué lindo! Ya pueden ver ustedes el nivel de las invitadas. Estas chicas maravillosas las van a poder ver en video en YouTube. Si usted no se ha suscrito, vaya, suscríbase, dele like, déjelos un comentario pues para que nos animemos a volver por acá. Y si nos están escuchando en cualquiera de las otras plataformas, en Spotify, en Apple Podcast, califiquen el contenido. Siempre cuando calificamos los podcast, esto hace que el algoritmo se lo muestre a muchas más personas y nos permite impactar mucho más. Queridas, muchas gracias, un abrazo muy grande a todos ustedes. Gracias por hacer parte de Mente Sana Tips y nos encontramos en un próximo episodio. ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Bye, bye!